Buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, miren, nos encontramos a don Santiago. Fuimos a buscarlo a la casa, no se encontraba y gracias a Dios, aquí por la calle Zacatecas nos encontramos. Yo vengo nada más a entregarle este dinero, 500 pesos don Santiago, que me entregó una señora de Lozaro. Ya lo tiene en sus manos, don Santiago. De Lozaro, miren. Muchísimas gracias, señora, que Dios la conserve. A usted y a don Raúl. Parece, no estoy muy seguro, pero ella me dijo que cuidara mucho a don Raúl, que era muy buena gente. Entonces, yo les doy las gracias por medio de don Raúl, por medio de este blog que estamos haciendo. Les doy las gracias. Todo se me ha dado, bendito sea Dios. Me han ayudado, me han dado alegría, el pésame y todo eso. A mí me sirve. A mí me sirve porque asimilo mi tristeza, mi dolor, porque al cabo sí, sí siento dolor de Raúl. Así es. Muchísimas gracias a todos. Sí, yo lo entiendo, don Santiago, todo eso lo entiendo, ¿verdad? Le comento, la persona que le manda el dinero es de Lozaro. Por allá la saludé yo en las fiestas de San Rafael. Nada más que no había venido porque yo me fui a Michoacán, anduve trabajando, cumplí con mis compromisos de octubre. Claro. Y hasta hoy me lo encontré, ¿verdad? Pero lo importante es que usted ya tiene el dinero en sus manos y yo para... Aquí está. Muchísimas gracias y que Dios, nuestro Señor, los bendiga. A ellos, a todos los que me apoyen por medio de la voz de querés. Gracias. Les agradezco, monstruo. Bueno, y por otra parte, don Santiago, por ahí que anda circulando un video, no sé quién lo entrevistó, pero a mí sí me molesta que vaya la gente a entrevistarlo y no le lleve apoyos y no se preocupen por usted. Nada más van a entrevistarlo para sacarlo... Para sacar cosas. Sacar chismes y meternos en problemas. Yo eso no quiero y eso me molesta bastante porque si alguien sabe dónde vivo, son todos ellos, son los compañeros de los medios de comunicación, que no me quieren, la verdad, don Santiago, no sé por qué, ¿verdad? Yo lo que he hecho por ustedes, lo he hecho con toda la voluntad, con el apoyo de los migrantes, pero yo pienso que cuando va gente a entrevistarlo y hacerle preguntas, pues nada más para sacar chismes, eso sí me molesta mucho. De aquí para adelante no voy a hacerle caso a nadie. ¿Qué le dijeron a Santiago? Díganos, ¿quién fue a entrevistarlo? Pues es el señor Panzón, viejo, gordo. ¿Pero cuál fue el motivo? Yo no he visto el video, pero que algo dicen por ahí, yo no sé. Yo nada más quiero dejar en claro que lo mismo que comenté en el video anterior, ¿verdad? Hay una persona que nos está levantando chismes y yo ahorita se lo comenté a don Santiago, vamos a demandar a esa persona, ¿sí? Porque no ha dado los elementos de lo que ella está comentando. Entonces, yo mañana presento una demanda contra esta persona y también voy a hablar con la gente de la iglesia porque colabora ahí en el santuario, fíjese nada más. Colabora en el santuario. Entonces, don Santiago, yo le dije ahorita, yo no merezco andar en chismes ni en problemas, ¿verdad? Yo tengo muchas cosas que hacer. Hay mucha gente más que merece el apoyo así como usted, don Santiago. Y creo que por una persona no voy a manchar mi trayectoria, mi reputación, así es. Mi reputación, como dijo ella. Sí, no, esta persona tiene que pagar por eso, ¿verdad? Tiene que presentarse ahí porque la vamos a demandar. Y también, no sé quién haya hecho el video, pero la persona que haya hecho el video, bueno, puede invitarnos, ¿verdad? Para platicar juntos. O si tiene algún interés, alguna duda, puede invitarme a mí también. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, como dijo, en esta tarde que don Raúl me entrega 500 pesos. Sí, que es una persona de los aro. De ahí en más ya nadie ha mandado, Santiago. Porque a veces la gente piensa, o esta persona piensa, que le están mandando diario. O cada quincisias o cada mes, no es cierto. No es vaca, no es vaca para estar. No es cierto eso, sí. Yo cada vez que puedo, le traigo lo que le mandan. Yo ya lo he dicho, cuando no hay nada, pues no tengo, ni siquiera lo busco. ¿O para qué lo busco si no tengo nada que entregarle, don Santiago? Bueno. ¿Ok? Entonces, mire, cuídese mucho. Y vamos a ver qué procede con esta demanda que vamos a presentar. Claro que sí. Y a ver si ahí responde o que... Esperemos que dé sus elementos, esta persona, ¿verdad? Que nos está mandando metiendo en 10 meses. Esta señora Lupe, me está apagando la luz. Pues sí, son 80 pesos a los dos meses, fíjese, 40 pesos al mes. Entonces, eso no es nada, don Santiago. No es nada para el apoyo que recibe de los migrantes. Yo por eso le comento. ¿Sí? Sí. Bueno, ya dije. Muchísimas gracias. Y estoy mucho, muy agradecido. Sobre todo con Dios y sobre todo con ustedes. Gracias, mire, don Santiago. Yo no voy a hacer caso de lo que dice el video. Se lo voy a decir. Ni lo voy a interrogar sobre lo que ahí usted comentó, porque tampoco me interesa. Yo solamente vengo a traerle lo que le mandan y hasta ahí, ¿verdad? Ya lo demás son chismes. Y yo a eso no le voy a hacer caso. No deje de ir a la calle cuando tengo un tiempo. No se imagina usted la fortaleza que recibo yo cuando valgan y me preguntan, ¿cómo está don Santiago? ¿Puedo hacer así? Sí. ¿Puedo platicar? Pero yo a veces no veo que me están grabando. Ahora sí estoy viendo que me están grabando. Sí, don Santiago. Porque este video todo yo cuando le entregan un apoyo yo tengo que hacerlo público. Sí. Porque después se rujen ya de los chismes como están. Sí. Entonces, bueno, vamos a trabajar la otra situación. Y a las personas en serio que vayan a entrevistarnos con Santiago, llévenle cosas positivas. No lo metan más en problemas, por favor. Se están aprovechando de su situación que está todavía en el duelo y le están metiendo mucha cizaña que nos hace daño a todos, ¿verdad? Y no se vale, ¿sí? Entonces, sean conscientes y que Dios me los ayude mucho. Yo voy a rezar por ellos. Y también por esta señora que aunque trabaja en la iglesia, merece estar cerca más de Dios. ¿Sí? Exactamente. Cuídense mucho, don Santiago. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Adiós. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.